Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en Moda y Tendencia. Te invito a que te suscribas a mi canal para que formes parte de esta familia y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. No es complicado lucir o estar a la moda, los números no identifican tu edad, solo debes potenciar tu estilo y no ignorar el siempre verte mejor. Si eres una mujer de 40 años, sácale provecho a tus looks, busca esas prendas que tienes olvidadas en tu closet o compra y combina prendas que se ajusten a tu silueta y con las que te sentirás muy cómoda. Es importante tener siempre en nuestro closet las prendas básicas, que nunca pasarán de moda y no pueden faltar, como los jeans, pantalones negros, un blazer, camisa denim o camisa blanca. Con ellos podrás realizar diferentes combinaciones y pueden ser una base para combinar con otras prendas. El color también es importante llevarlo, puedes usarlo como complemento en tus accesorios y el resultado será perfecto. El clásico de siempre que no puede faltar tampoco, el color negro en cualquiera de las prendas. Te voy dejando con estas bellísimas ideas para que puedas inspirarte y sacar muchos estilos expresivos, cómodos y modernos y de paso sentirte atractiva. Agradecería me regalaras un like y pudieras compartir con tus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!